Hola, en una publicación de la ACTAF y el Movimiento de Jóvenes Agroecólogos conocimos del emprendimiento agrícola de uno de nuestros campeones olímpicos desde ese entonces soñamos este programa donde los retos no serían deportivos sino productivos desde la finca de Dairon Robles grabamos hoy Verde Habana justo porque este es el programa que marcha tras los secretos de la Habana que cultiva Les confieso que hago un gran esfuerzo por no preguntarle a nuestro invitado sobre medallas, vallas, tiempos o chinos rivales y es un esfuerzo porque estar frente a Dairon Robles sin duda es un privilegio pero no son los temas olímpicos los que nos trajeron hasta casa de nuestro campeón sino su emprendimiento como joven agroecólogo así que dejemos que sea él quien nos cuente la historia Bueno, esto es un proyecto familiar en el cual nosotros decidimos hace 6 años vincularnos y bueno, los comienzos fueron bastante complejos porque quizás la estructura que se ve hoy no existía, nosotros hemos tenido que hacerlo todo de hecho yo creo que forma parte ya de lo que tiene Dairon Robles hoy porque aquí empecé a construir incluso mi familia aquí me casé, aquí nacieron mis hijas y de hecho aquí vivimos parte del tiempo porque más que venir y darle seguimiento a un proyecto de vida nosotros tratamos de vincularlo de muchas maneras Nosotros desde un inicio comenzamos con un vínculo social porque de hecho cuando nosotros empezamos a presentarnos en la cooperativa OCMACEO ellos nos plantearon que tenían la necesidad de que hubiera un huerto en el área un huerto que tributara en todo lo que es cuestión de la comida para los ancianos algún que otro círculo infantil y yo creo que esos fueron los comienzos yo creo que la visión nuestra siempre fue sobre esa base tratar de ayudarnos en una siembra de ciclos cortos días de hortaliza, algún vegetal yo independientemente de que dices bueno, Dairon creció, nació en Guantánamo yo realmente no soy de campo pero esto es una pasión que hemos tenido siempre gracias ahora a este vínculo familiar que hemos llegado a tener este espacio donde podamos en un momento determinado recrear esas partes Bueno, yo llegué aquí a esta finca porque una muchacha llamada Araceli visita esta casa se llevan muy bien con esta familia y habló de mí ellos fueron allá hablaron conmigo digo, bueno, vamos a ir a ver la finca el lugar, a ver cómo está aquello allí y entonces yo vine aquí me gustó bastante todo esto porque todo está lleno está todo sembrado y está lloviendo necesito sembrar más porque yo necesito producirlo quedé maravillado con ellos me gustó mucho su trato su forma en la forma que me ayudaron y estamos luchando tirando para adelante a ver hasta dónde llegamos las tierras prácticamente no me ayudan actualmente porque es muy poca la fuerza que tiene pero bueno ya hicimos un conecto con materia orgánica que es la mejor del mundo fue difícil esa primera esa primera etapa fue bien duro pero bueno fuimos paulatinamente llevando la tierra hacia su caudal empezamos a traer por ejemplo sacábamos dos camiones de escombro y entrábamos dos camiones de materia orgánica en aras de que la tierra se fuera nutriendo fuimos por supuesto limpiando todo 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 lo que hoy se ve quizás sembrado porque llevaban años sin poder mover la tierra nosotros empezamos empezamos por ahí trato de acercarme a los que hoy tienen ya proyectos que son pilares sociales por ejemplo Fernando Funes que para mí es un profesor en esta historia es una persona maravillosa al cual siempre me abre las puertas de Finca Marta y yo voy a estar siempre dispuesto a que me regale siempre un poquitico de ese conocimiento en aras de que yo pueda sembrar un poquitico de lo que él ya tiene como dominio desde esta pequeña finca perteneciente a la CSS José Maceo del municipio El Cotorro se promueve la alimentación sana el trabajo y el amor a la tierra descubramos entonces que se produce acá teniendo en cuenta que esto es una finca de cultivos varios nosotros hemos tratado de darle el uso a ese nombre y tenemos bueno aparte de todos los frutales que ya tenía de antaño nosotros hemos tratado de potenciar incluso esos frutales hemos ido podando algunas ya muy viejas y hemos ido pues repoblando en algunos productos como el aguacate el mango y eso pero en las áreas de sembrada nosotros tratamos de hacer siembras múltiples es una de las técnicas que tratamos siempre de que en un espacio converjan siempre entre dos y tres productos ahora mismo nosotros tenemos un espacio donde tratamos de utilizar el maíz y la habichuela por supuesto la habichuela es un espacio que se da en cuarenta y tantos días y el maíz por supuesto ya después que la habichuela ya se terminó es que empieza a a crecer nosotros también tenemos por ejemplo una barrera natural en toda la cerca de plátano de diferentes tipos que también se le da por supuesto utilidad en ese sentido teniendo en cuenta la situación problemática que ha tenido el país con respecto a las semillas y toda esta situación que se ha dado con el tema COVID nosotros decidimos sembrar algunas por ejemplo yucas que sembramos porque tienen mayor durabilidad pero para darle también utilidad a todo lo que es cuestión de la tierra boniato también tenemos un poco de boniato y sembramos un mini cafetalito que tenemos también aquí en el espacio que es para una cuestión de autoconsumo nosotros le damos utilidad a todas estas cuestiones nosotros además tenemos también el ají cachucha que por carencia de materia orgánica no pudimos resolver la materia orgánica hoy tenemos que prácticamente quitarlo porque no dio la productividad que correspondía por ello estamos haciendo las gestiones para poder hacer el el cambio de producto vamos a comenzar nuevamente los sueños de tener un proyecto de huerto y vamos a tratar de mezclar un 60-40 con materia orgánica es decir gracias a Dios por la posición gráfica que tenemos hay varias vaquerías y ya nosotros hicimos las gestiones que ya nada más que tenemos que conseguir el transporte para traer esa materia orgánica y mezclar porque realmente sabemos que tenemos muy buena productividad con respecto a este tema si yo logro esto esta finca va a dar lo que no es capaz de nadie considerar nosotros además de la finca tenemos un proyecto familiar donde hay mucha gente desvinculado en el cual creo que hemos estado soñando con ello nosotros soñamos con un encadenamiento perfecto nosotros tratamos la manera que independientemente del proyecto social que defendemos aquí en este pedazo de tierra más que todo queremos que nada se nos echa a perder nosotros tratamos de ayudar en todo lo posible a todo el tema de la agricultura urbana pero además todo lo que producimos aquí puede tener puede tener la posibilidad de parar en el plato de algún cliente ya sea cubano o extranjero que creo que también forma parte de ayudar en sentido general porque aquí se pone de manifiesto ya el tema de comida sana aquí nosotros tratamos la manera de que no hayan productos que no correspondan con esa naturalidad de ese propio alimento y creo que es lo que estamos defendiendo hoy nosotros hoy de hecho en todo este tema de la pandemia hemos estado detenidos pero ahora mismo por ejemplo mi madre tiene una actividad en su casa que ella se dedica a por ejemplo a dar hamburguesas pizzas o lasañas y hay mucho de estos productos de estos productos que por ejemplo de condimentos que nosotros tratamos de sacar de aquí que es lo fundamental que tenemos nosotros y por supuesto si pudiéramos vincular esa producción que tengamos aquí a esa oferta que pudiéramos dar gastronómica pues sería fantástico sería fantástico de hecho esto nació primero todo aquello ha ido montándose después yo creo que la esencia está aquí yo creo que todo parte de la tierra nosotros yo creo que también nos montamos en el tren del llamado que hizo el país de producir alimentos nosotros por recursos propios vamos a tratar de tapar un pedacito de nuestra área vamos a tapar un pedacito en aras de ver si podemos tener algunas que otras posturas podemos darle desarrollo a algunas semillas que son complejísimas de que se den y vamos a tratar de que se busque exclusividad todavía no sabemos cuál va a ser el producto pero si estamos trabajando en aras de poder tener algo exclusivo incluso vamos a hacer un estudio de mercado porque ya sabemos que hay varios varios agricultores que están buscando también la misma filosofía esta forma de vida tributa a que podamos seguir esa forma que llevaba cuando era atleta activo de tratar de tener una comida siempre sana alimentarme correctamente sobre todas las partes que cuando tengo la posibilidad sé qué cosa es lo que me estoy comiendo porque yo mismo lo produje yo creo que eso es una satisfacción fantástica que más que tener una posibilidad económica yo creo que es una realización espiritual en la cual hay muchos amigos míos que les digo tú no sabes no te puedes imaginar el regocijo que te da que tú puedas recoger cualquiera de las producciones que tengamos nosotros aquí como muchas veces podamos coger como ahorita les mostraba un ají que lo produje y que se lo puedo llevar a poner solo una hamburguesa en casa de mi madre o cualquiera de las cosas que puedas hacer yo creo que el deporte va a formar parte de mi vida aunque yo esté haciendo o realizando la actividad que sea voy a tratar la manera de ser y de verme como un deportista bien sabemos que cualquier buen empeño supondrá obstáculos pero quién mejor que nuestro campeón olímpico Dayron Robles para saltarlos con el agradecimiento a él y su familia por habernos recibido nos despedimos recuerde que puede enviarnos sus sugerencias a través de nuestra dirección electrónica o postal y dejar sus comentarios en nuestros perfiles de redes sociales desde la casa de Amazon y San Miguel se produce este espacio dedicado a todo aquel que prefiere ver a La Habana pintadita de verde nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!